Y seguimos conversando acá en el estudio con nuestro invitado amigo de la casa César Paz, ex agente del FBI que nos acompaña justamente para analizar todo lo que tiene que ver con este entramado del régimen venezolano. El régimen venezolano recientemente ha hecho un retruque de funcionarios, coloca a un ministro de la cartera de la Armada al ejército y mueve las piezas y la verdad es que se tratan de los mismos personajes siniestros colocados en las mismas posiciones y quizá alternados en el poder. ¿Cómo ve Estados Unidos este tipo de movimientos? ¿Qué opinión le merece a usted como ex agente del FBI? Bien, los Estados Unidos, específicamente el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia y en muchas ocasiones el Departamento de Seguridad Interna, saben que estas son movidas en un tablero, en un tablero de ajedrez, pero son movidas que el gobierno venezolano hace, son movidas calculadas, educadas, son movidas que han sido estudiadas, lo hacen con un propósito. Pero cada vez que hay una movida siempre hay una razón y usualmente por lo regular esa razón tiene un carácter financiero que está ligado a algún tipo de, digamos, actividad ilícita porque sabemos, y esto no es ningún tipo de noticia, que lastimosamente tenemos un narcogobierno en Venezuela, un narcogobierno. Los Estados Unidos monitorea, igual que otros países lo hacen, servicios de inteligencia de Reino Unido, de Australia, Nueva Zelandia, etcétera, Alemania, etcétera. Porque justamente es a estos lugares donde fondos que vienen de las arcas del gobierno llegan a parar. César, tú fuiste policía a nivel federal, es decir, que la estafa y las tramas de soborno no te dejan de resultar familiares, precisamente porque en eso es que se han destacado los venezolanos corruptos acá, sobre todo en el sur de Florida. Les encanta, pareciera, venir a Miami y tratar de invertir. Ahora tienen la lupa y le ha puesto cuesta arriba las operaciones bancarias a los distintos entes financieros. A lo largo de tu experiencia, ¿cómo has visto el incremento o quizás disminución de las operaciones? Ya ahora estás en el sector privado, pero al momento cuando estabas dentro del Buró Federal de Investigaciones, se prestaban los venezolanos, no los venezolanos, quiero acotarse, los venezolanos corruptos en esta oportunidad, estamos hablando, aquellos que utilizan el dinero que no son de los venezolanos precisamente. Bueno, mira, una cosa que puedo comentar un poco es que el gobierno venezolano, sus agentes que fueron enviados aquí, no solamente a Estados Unidos, pero a otros países, han seguido básicamente un manual que ha sido diseñado específicamente por el gobierno cubano. Es un manual de operaciones, básicamente. Y los Estados Unidos, una vez más, por sus leyes, porque Estados Unidos tiene o ha tenido una postura abierta de inmigración y casi inactiva en ciertas áreas, muchos han logrado entrar y han logrado establecerse aquí y han logrado iniciar o abrir empresas multimillonarias. Hay entidades, sin revelar nada confidencial, hay entidades, hay unidades dentro del gobierno estadounidense, dentro de las unidades de inteligencia que monitorean este tipo de actividades. Mira o fíjate solamente del precio de bienes raíces en ciertos sectores de Miami. Por ejemplo, en la ciudad de Ventura, en la ciudad de Toral, en Port Brickle, quienes viven ahí. Y si tú te pones a averiguar, bueno, esta persona tenía un cargo medio en el gobierno y ahora, ¿de dónde salen todas estas riquezas? ¿Pero qué medidas se pueden tomar en estos casos en particular? Porque lo vemos, lo vemos y son nuestros vecinos a veces, ¿no? Sí, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y el Departamento de Homeland Security, tienen programas e investigaciones que justamente se dedican a detectar este tipo de actividades. y en muchas ocasiones se les cancela la visa o se les cierran, se decomisan las cuentas. De modo que, pero recordemos una cosa, y este es un llamado a la audiencia, a todos los venezolanos que están aquí o que estén en el exterior, que si saben de algo, que lo más importante es dejar saber a las autoridades aquí. No un... ¿Serán tomados en serio, César? Sí, toda la información, y te digo justamente, hablando por... ¿Con propiedad? Con propiedad, digamos, ¿no? Por experiencia. Sí. El FBI, el Departamento de Justicia, toma muy en serio este tipo de información, este tipo de inteligencia que llega a sus manos, porque saben, una vez que evalúan a la fuente de información y la información, es decir, saben que es una información concreta, una información sobre la cual se puede tomar algún tipo de acción. ¿Y se puede hacer de manera confidencial? Absolutamente, de manera confidencial. Dentro del FBI existe un programa que es para testigos confidenciales, que es excelente. Uno, cuando estaba activo, nosotros decíamos, prefiero ir a la cárcel antes de revelar el nombre o la identidad de una fuente de información. El FBI lo protege. César, si tú estuvieras activo, estuvieras en tu despacho, y te llega una persona con un simple testimonio, yo creo que fulano de tal, él tiene dinero mal habido, pero no tengo pruebas, yo lo que tengo es un relato, porque me parece que él acaba de llegar y trabajaba en determinada empresa, ¿con eso es suficiente? ¿O tendría que llegar con algún tipo de evidencia sustentable, palpable, fotografía, factura o algo, para darle pistas? Porque a mí me encantaría que eso ocurriera. Mientras más información traen, es mucho mejor. Recuerda que en Estados Unidos, que es realmente, en mi opinión, el país más libre que he conocido, me he dado la vuelta al mundo y no lo hago con alarde ni nada de eso, tú sabes cuánto he viajado, en Estados Unidos no tenemos un documento nacional, un DNI, no tenemos un documento, una cédula de identidad nacional. Somos libres. Ningún policía puede pararte y puede pedirte eso a ti. Ninguno, porque está en violación y tú no tienes que entregárselo. No hay este tipo de demandas. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos no es que recopila información y la centraliza, información en cuanto a X personas, pero obtiene información, ¿de quiénes? De personas, de personas que vienen con información fidedigna, que tienen sus bonafides, que tienen información real. Así no tengan una extensa información, entonces ellos lo catalogan, lo memorializan, queda un banco de data. Y aparte de eso, el gobierno de Estados Unidos tiene acceso, porque compra los servicios de muchas compañías que recolectan información pública. Exactamente, y entonces es así como empiezan a atar los cabos sueltos, a identificar a las personas, cómo están relacionadas tantas personas de diferentes ciudades del mismo país que trabajan en cierta área o que están trabajando aquí y empiezan a atar los cabos sueltos. Es fascinante el mundo de inteligencia, el mundo de análisis de inteligencia, porque te da una perspectiva muchísimo más a fondo de lo que está sucediendo. César, tenemos que hacer pausa. Te invitamos a que te quedes en la próxima parte, porque es que quisiera también aprovechar tu presencia acá en el día de hoy para conversar un poco sobre el riesgo que representa Venezuela, el gobierno que tiene en estos momentos a la fuerza, tomado lo que es la dirección y las operaciones, incluso financieras, y lo que representa desde el punto de vista como peligro geopolítico. Sabemos allí que hay una alta implicación de intereses foráneos que son enemigos de Estados Unidos. Ya venimos, estamos con César Paz, ex agente del FBI, investigador y experto en tramas internacionales. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando...